Hermano que te parece si cantamos una gaita Chico de corazón, sabrosa, sandunguerita De esa gaita que le para uno los pelos Prepárate a disfrutar de las mejores gaitas Gaita, está sonando Six Mar La voy a tocar a pie Al son de Armando Molero Como el grupo barrio obrero Que la toca como es La voy a tocar a pie Como Rafael Rincón Firmó Segundo y Mahón Irene, Irene, Manuel Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan Riva piano, no lleva bajo el tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita Es que mi gaita Hoy no suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo el tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela Así era, era mi gaita Así, así, era mi gaita Todos la quieren tumbar Muchos le caen encima Para coger las golosinas Que ella le pueda brindar Todos la quieren tumbar Muchos le caen encima Para coger las golosinas que ya les pueda brindar. Ya brindaron la piñata y fiesta y algarabía, toda la chiquillería busca el modo de tumbarla. Mientras se sube y se baja, se jala por la cabulla, y en medio de tanta bulla se bambolea pa allá. Dale con el palo arriba y abajo, dale duro a esa piñata que tiene forma de gata. Dale con el palo arriba y abajo, que le den, 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 otra vez. Dale con el palo arriba y abajo, dale duro, déjale el consuelo, dale a la piñata, tírala al suelo. Dale con el palo arriba y abajo, estoy feliz y contento por lo que tiene ya dentro. Dale con el palo arriba y abajo, palo palo otra vez, palo palo al revés, dale con el palo arriba y abajo, dale a la piñata, tírala al suelo. ¡Cismar! ¡Venga gaita! ¡Ajoba! La gaita que a mí me gusta, que es la que me hace vibrar, típica y original, dulcita como la fruta. Esta es la gaita que a mí me gusta, la que el sol ya lo disfruta, porque la sienta y la canta, la que yo quiero y me llena de emoción. La que a todos los gaita que a mí me gusta, la que a todos los gaita que a mí me gusta, ¡Escucha mi pueblo! ¡Escucha mi pueblo! La gaita que yo más quiero, es la que solía cantar, carrullo el monumental, los sano y grandes gaiteros. La gaita que yo más quiero, es alegre y popular, y con furia al protestar, defiende altiva su pueblo. Esta es la gaita que a mí me gusta, la que el sol ya lo disfruta, porque la sienta y la canta, la que yo quiero y me llena de emoción. La que a todos los gaita, pero no llega en el corazón. Esta es la gaita que a mí me gusta, la que el sol ya lo disfruta, porque la sienta y la canta. La que yo quiero y me llena de emoción. La que a todos los gaiteros, no llega en el corazón. Rafael Rincón, Sino Collello, Moisés Martínez, Firmo Segundo, Pedraja el Machano, Machano Eurítides, Socio, Ana Graciel y Anestael, esa es la gaita que a nosotros nos gusta. Vamos todos pa' que Luis, allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría, y de allí te va y feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. ¡Vente pues! Vamos todos pa' que Luis, allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría, y de allí te va y feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Tiene un viejo mostrador ratones y telarañas, poco arroz y mucha caña, que a la esquina da el sabor. Tiene un viejo mostrador ratones y telarañas, poco arroz y mucha caña, que a la esquina da el sabor. Vamos todos pa' que Luis, allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría, y de allí te va y feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Vamos todos pa' que Luis, allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría, y de allí te va y feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. ¡Cisma! Cabilla y Nelson, Romero beben ron, y lo que sea, cogiendo tremenda pea, al sector ponen fiestero. Cabilla y Nelson, Romero beben ron, y lo que sea, cogiendo tremenda pea, al sector ponen fiestero. Vamos todos pa' que Luis, allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría, y de allí te va y feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. Vamos todos pa' que Luis, allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría, y de allí te va y feliz, en la esquina de San Luis, te espero de noche y día. ¡Canta mi pueblo! ¡Gracias! 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 Ay, riqui 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 ¡Ja, ja! ¡Sabrosura! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Margarita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si no me das de beber, voy a agotar la comida, porque yo sin la bebida no siento ningún placer. Por allí se va la patria, por allí muere el país, DJ Will Martínez. Por allí se va la patria, no nos ponemos de acuerdo, es cuestión que nos sentemos a conversar entre todos, solo así. Se ve la gracia y es que no existe otro modo. Memes Félix, tu patria minitejera, por mi país, B-H-G. La patria se va mi hermano, en un bus de pasajeros, pues no hay cinta de gaiteros, solo rap y vallenato. Por allí se va la patria, por tantas cosas así. Que hacen sufrir mi país, lloran las cuerdas del arpa. Por allí se va la patria, no nos ponemos de acuerdo, es cuestión que nos sentemos a conversar entre todos, solo así. Se ve la gracia y es que no existe otro modo. Por allí se va la patria, no nos ponemos de acuerdo, es cuestión que nos sentemos a conversar entre todos, solo así. Se ve la gracia y es que no existe otro modo. Solo aprendiendo y trabajando podremos salir de abajo, porque no conozco otra manera. Cismar. 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 En empolvada, a chirrín, chirrán, y muy arregladita, a chirrín, chirrán, me vive la negrita con su blusa albilonada, trae un sol en su mirada y un coral en su boquita, coquita y mi perfumada, cual preciosa florecita. Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí, nada más que besa su boquita, la quisiera dulce como miel de panal, no queda duda de nada de que esa negra es bonita, no queda duda de nada de que esa negra es bonita, 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 bonita. No ves que por tu boquita ya me estoy volviendo loco, no ves que por tu boquita ya me estoy volviendo loco, trata tu preciosa trigueñita de que me enamore un poco, trata tu preciosa trigueñita solo me enamore un poco. A chirrín, chirrán, viene en polvada, a chirrín, chirrán, y muy arregladita, a chirrín, chirrán, me vive la negrita con su blusa albilonada, trae un sol en su mirada y un coral en su boquita. Poquita y muy perfumada, cual preciosa florecita. Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí, nada más que besa su boquita, la quisiera dulce como miel de panal, no queda duda de nada de que esa negra es bonita, no queda duda de nada de que esa negra es bonita, 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 bonita. Maracaibo sea giganta, cual brillo nos da la luna, pues tenemos la fortuna que aquí todo el mundo canta. Maracaibo sea giganta, cual brillo nos da la luna, pues tenemos la fortuna que aquí todo el mundo canta. Y así en la región suliana donde existe el calorcito, donde adiós y sabrosito, sea de noche o de mañana, donde la gente te anuncia que todo el año es Navidad. Venite pa' Maracaibo a la feria de la chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago, pero venite pa' Maracaibo a la feria de la chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago, el quesuliano te invita como buen venezolano. Pero venite pa' Maracaibo a la feria de la chinita, aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago, el quesuliano te invita como buen venezolano. Y así en la región suliana donde existe el calorcito, contagioso y sabrosito, sea de noche o de mañana. Donde la gente te anuncia que todo el año es Navidad. Venite pa' Maracaibo a la feria de la chinita, aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago, pero venite pa' Maracaibo a la feria de la chinita. Aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago, el quesuliano te invita como buen venezolano. Venite pa' Maracaibo a la feria de la chinita, aquí la cosa es bonita, en el bello paseo del lago, el quesuliano te invita como buen venezolano. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Y hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina. Canto brigado de esquina, que hace vibrar la barriada. Y alegra la madrugada, y la noche maravillina. ¡Qué buena suena la gaita! Si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. ¡Qué buena suena la gaita! ¡Vamos todos a cantar! Y entre palos y alegría, gocemos la Navidad. Parrandón de parrandones, en noviembre se avecina. Entre palos y alegría, formemos un parrandón. Fluyen gaitas y oraciones en la aurora de la China. Prendiéndole pleitesía, a la reina del portón. Entre palos y alegría, los gaiteros van cantando. Y hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina. Canto brigado de esquina, que hace vibrar la barriada. Y alegra la madrugada, y la noche maravillina. ¡Qué buena suena la gaita! Si el ritmo es tradicional. Con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. ¡Qué buena suena la gaita! ¡Vamos todos a cantar! Y entre palos y alegría, gocemos la Navidad. Diseñador grafe, Leonardo González. ¡Apúrate que ahí viene el fer! Cuando el puente no existía, y el lago querías cruzar. Te podías embarcar en un ferry noche y día. De mimbrera, en las sillitas, donde hacías el recorrido. Y tomabas con placido una espumosa frita. Salen de Palmarejo. Salen de Palmarejo. ¡Vamos mamá, minero aquí! ¡Vamos pues! Y de aquí de Maracaibo. El paseo más bonito navegando por el lago. ¿Cuánto cuesta? Tres reales, y vais a pie, y cinco bolos en carro. ¡Para ti, copino! Salen de Palmarejo. Tres reales, y vais a pie, y cinco bolos en carro. ¡Yepa! Y fue el puente sobre el lago, majestuoso y colosal. ¿Quién puso el punto final a ese transporte añorado? Pero un barco petrolero, se estrelló contra el coloso. Dándole paso forzoso al ferry maracaibero. Salen de Palmarejo. ¡Ajá! Y de aquí de Maracaibo. El paseo más bonito navegando por el lago. Tres reales, y vais a pie, y cinco bolos en carro. ¡Te lo dije! Salen de Palmarejo. Y de aquí de Maracaibo. El paseo más bonito navegando por el lago. Tres reales, y vais a pie, y cinco bolos en carro. ¡Sin más! ¡La monja de existiría! El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos, y con amor te adoramos, virgen de Chiquiquira. ¡Porque vas con tu bondad, milagrosa virgencita! El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos, y con amor te adoramos, virgen de Chiquiquira. ¡Porque vas con tu bondad, milagrosa virgencita! ¡La regla nació infinita, deben de ser mi ciudad. ¡Te dedicamos a la feria! Todo el público gaitero Jairo Gil te coronó, como poeta primero de nuestra virgen chinita. Tu devoción infinita, hacia esta virgen tan buena, te inspiró reina morena, hacia nuestra gaiterita. Todo el público gaitero Jairo Gil te coronó, como poeta primero de nuestra virgen chinita. Tu devoción infinita, hacia esta virgen tan buena, te inspiró reina morena, hacia nuestra gaiterita. El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos, y con amor te adoramos, virgen de Chiquiquira. ¡Porque vas con tu bondad, milagrosa virgencita! ¡La regla nació infinita, deben de ser mi ciudad! El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos, y con amor te adoramos, virgen de Chiquiquira. ¡Porque vas con tu bondad, milagrosa virgencita! ¡Porque vas con tu bondad, milagrosa virgencita, deben de ser mi ciudad! El pueblo maracaibero se reúne en la placita, esperando virgencita. El amanecer gaitero, con tonos de characheros, entonan gaitas y danzas, cantos llenos de alabanzas, con el fervor más sincero. El pueblo maracaibero se reúne en la placita, esperando virgencita. El amanecer gaitero, con tonos de characheros, entonan gaitas y danzas, cantos llenos de alabanzas, con el fervor más sincero. El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos, y con amor te adoramos, virgen de Chiquiquira. ¡Porque vas con tu bondad, milagrosa virgencita! ¡Porque vas con tu bondad, milagrosa virgencita, deben de ser mi ciudad! El 18 de noviembre a San Juan de Dios nos vamos, y con amor te adoramos, virgen de Chiquiquira. ¡Porque vas con tu bondad, milagrosa virgencita! ¡Porque vas con tu bondad, milagrosa virgencita, deben de ser mi ciudad! Esta gaita, está tan buena como una yaca. DJ Will Bartínguez ¡Allí llevamos! ¡Guapajé! ¡Arriba negra! ¡Guapajé! ¡Este patín! ¡Guapajé! ¡Dale pa' arriba! ¡Guapajé! Quisiera tener ahorita, que en tu sentirlo santo, yo quisiera tener ahorita, que en tu sentirlo santo, ¡Gobretarte los labios rojos y morderte la boquita! ¡Besarte los labios rojos y morderte la boquita! Conocí una moza que me impresionaba, verla no más, de piel, de piel, la fresca y lo sana, como florecita reciclota. ¡Me prendo enseguida! ¡No con esos ojos no vi jamás! ¡Y es, y es, y es la consentida de todos los chicos de la barria! Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, y una sola cortejaba y otro más la pretendía. Yo, yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, y una sola cortejaba y otro más la pretendía. Yo siento rabiar de ser, al ver que todos la gozan, trame una esfera famosa, mira que si no me muero. Conocí una moza que me impresionaba, verla no más, ¡Cismar! La gaita maracaibera no se canta por cantar, al pueblo debe llegar, su musiquita más fuera, que no la toca cualquiera ni que la pueda imitar. La gaita maracaibera no se canta por cantar, al pueblo debe llegar, su musiquita más fuera, que no la toca cualquiera ni que la pueda imitar. Esta sí es la soberana, pascuera y tradicional, orgullo de nuestra gente, matrimonio del pasado. El tiempo la ha conservado como un recuerdo viviente, la gaita maracaibera no se canta por cantar, al pueblo debe llegar, su musiquita más fuera, que no la toca cualquiera ni que la pueda imitar. La gaita maracaibera no se canta por cantar, al pueblo debe llegar, su musiquita más fuera, que no la toca cualquiera ni que la pueda imitar. La gaita maracaibera no se canta por cantar, al pueblo debe llegar, su musiquita más fuera, que no la toca cualquiera ni que la pueda imitar. La gaita maracaibera no se canta por cantar, al pueblo debe llegar, su musiquita más fuera, que no la toca cualquiera ni que la pueda imitar. La gaita maracaibera no se canta por cantar, su musiquita más fuera, que no la toca cualquiera ni que la pueda imitar. La gaita maracaibera no se canta por cantar, su musiquita más fuera, que no la toca cualquiera ni que la pueda imitar. A un colchón lleno de resortes, que es más viejo que el cipote, en el que duermo sereno, a una almohada que se infunda, compadre, bota más plumas que doscientos gallineros. A un serpillo marca pro, que mi esposa me compró, que ya no tiene ni seta, y a un triple de cuatro cuerdas, autor de las gaitas viejas que mi monza me parió. El hombre vive aferrado, compadre, a las cosas del ayer, al amor de una mujer, a su cacharrito usado. A ese perol de dos bandas, al focillo y al café, y a un chorviejo, que en la próxima lavada se le puede deshacer. A un amacador con morcón, en la que descansó como un hirón, que ya de sucia camina, a una chancleta escasera, que papá Chucho la cela, igual que a mamá que mina. Y con opear el baúl, que aunque vacío está full, te recuerdo así de historia, y al viejo piano de cola. Sismar. Que venció la nueva ola, que alegra mi juventud. El hombre vive aferrado, compadre, a las cosas del ayer, al amor de una mujer, a su cacharrito usado. A ese radio de dos bandas, a la tozuma y el café, y a un chorviejo. Y en la próxima lavada, se le puede deshacer. A pasquines y retretas, que rememoran la fiesta de nuestra virgen chinita. Y a ese viejo malecón, y a la gaita inspiración de Udon en la Azulianita. A un barrio de tradición, que mantiene en el bosón. Si yo sin gracia, despierta, ya te piquen una mesa. La pava en la casa la van a matar, la pavita tiene la pata quebrada. La pava en la casa la van a matar, la pavita tiene la pata quebrada. La pava en la casa la van a matar, la pavita tiene la pata quebrada. Ay, mira la pava en la casa la van a matar, la pava en la casa la van a matar. Ay, la pavita tiene la pata quebrada. La pava en la casa la van a matar, la van a matar, la pavita tiene la pata quebrada. Ay, la pava en la casa la van a matar. Ay, yo marco y toque esa tren, mi compa. La pata quebrada. Pero mira la pava en la casa la van a matar. Ay, la pavita tiene la pata quebrada. Ay, conseguí una pava, tronco en la batida. Fue la muy malvada, me salió bandida. Me conseguí a otra y por corto en vista. Pero una pavota ha sido un transformista. La pava en la casa la van a matar. ¿Qué pasa, mi? Bájame. La pavita tiene la pata quebrada. Ay, la pava en la casa la van a matar. La pavita tiene la pata quebrada. Ay, la pava en la casa la van a matar. Ay, mira la pavita tiene la pata quebrada. Ay, mira la pava en la casa la van a matar. Ay, la pavita tiene la pata quebrada. Ay, mira la pava en la casa la van a matar. La pava en la casa la van a matar. Batavita tiene la pata quebrada. Ay, la pava en la casa la van a matar. Ay, mira la pavita tiene la pata quebrada. Oye, mira la pava en la casa la van a matar. Ay, la pava en la casa la van a matar. Está sonando Six Mar, desde Aricagua, Isla de Margarita Compay, tenga un abrazo, esta noche el año se termina A las doce lo espero en la esquina, para que brindemos, para que brindemos Pero compay, tenga un abrazo, no me diga que va a empezar a llorar Siéntase alegre de estar vivo en esta hora, que el hombre macho no llora Compay, ey, porque va a llorar, porque va a llorar, siéntase contento, porque va a llorar De felicidad, porque va a llorar, en estos momentos, porque va a llorar Felicidades a todos, en esta noche bonita Repita las campanitas, repita las campanitas Del año nuevo, felicidades a todos, en esta noche bonita Repita las campanitas, repita las campanitas Del año nuevo, pero no se ponga triste, porque el amor siempre existe Y la voluntad no muere, cuando uno quiere Cuando uno quiere Compay, tenga un abrazo, esta noche el año se termina A las doce lo espero en la esquina, para que brindemos, para que brindemos Pero compay, tenga un abrazo, no me diga que va a empezar a llorar Siéntase alegre de estar vivo en esta hora, que el hombre macho no llora Compay, ey, porque va a llorar, no padrito no, porque va a llorar Siéntase contento, porque va a llorar, porque va a llorar, porque va a llorar En estos momentos, porque va a llorar Ya no puedo dar un paso Suelándose campanadas, suelándose campanadas Y un cañonazo Estalla la algarabía y en medio de la alegría Caigo en brazos de mi madre Ay, de mi madre Ay, de mi madre Madrojo de porro que tuve, tu carras tuve Estalló como hace daño este fin de año Y siento que el pensamiento como un lamento Esta soledad, esta soledad que me hace llorar Yo jugué cuando te jugué con carras tuve Mil cosas me van diciendo que te perdí Esta noche buena sin ti Este fin de año sin ti Esta copa llena y ya no puedo vivir sin ti Esas campanadas sin ti Ese cañonazo sin ti Porque te fuiste y ya no puedo vivir sin ti DJ Will Bartiré Cuando empezaba a olvidarte Regresaste a mi vida Me llenaste de ternura Me diste pruebas de amor Qué lindo tu amor fugaz Noche buena de año nuevo Dime por qué, dime por qué Este arcoiris tan bello se ha disipado otra vez Dime por qué, dime por qué Te marchitaron las rosas que con cariño regué Yo jugué cuando te jugué con carras tuve Estalló como hace daño este fin de año Y siento que el pensamiento como un lamento Esta soledad, esta soledad que me hace llorar Yo jugué cuando te jugué con carras tuve Mil cosas me van diciendo que te perdí Esta noche buena sin ti Este fin de año sin ti Esta coca llena y ya no puedo vivir sin ti Estas campanadas y finas Este cañonazo y sin ti Porque te fuiste y ya no puedo vivir sin ti Ya llegó la hora de brindar con alegría Ya llegó la hora de brindar con alegría Dame un abrazo, dame un abrazo Yo estaba cantando una melodía Despidiendo el año con melancolía Yo estaba cantando una melodía Despidiendo el año con melancolía Y él está muy triste con sus maletas en el portal Y los ojos fijos en el reloj de la catedral Yo sé viejo año que no volverás Yo sé viejo año que no volverás Ya llegó la hora de brindar con alegría Ya llegó la hora de brindar con alegría Dame un abrazo, dame un abrazo Van a dar las doce y va a sonar el cañonazo Dame un abrazo, dame un abrazo Van a dar las doce y va a sonar el cañonazo Cuando sean las doce y tu barco sea ausente Dentro de mi pecho estarás presente Cuando sean las doce y tu barco sea ausente Dentro de mi pecho estarás presente Porque tú dejaste tantos recuerdos dentro de mí Que en el año nuevo podré borrarlo de mi existir Y yo viejo año brindaré por ti Y yo viejo año brindaré por ti Te llegó la hora de brindar con alegría Te llegó la hora de brindar con alegría Dame un abrazo, dame un abrazo Van a dar las doce y va a sonar el cañonazo Dame un abrazo, dame un abrazo Van a dar las doce y va a sonar el cañonazo Corren por las calles de tantos lugares Los hombres, los niños rumbo a sus hogares Corren por las calles de tantos lugares Los hombres, los niños rumbo a sus hogares Buscan a su madre para estrecharle un fuerte abrazo Porque en el ambiente rumbo se escucha de un cañonazo Feliz año nuevo les quiero desear Feliz año nuevo en unión familiar Te llegó la hora de brindar con alegría Te llegó la hora de brindar con alegría Dame un abrazo, dame un abrazo Van a dar las doce y va a sonar el cañonazo Dame un abrazo, dame un abrazo Van a dar las doce y va a sonar el cañonazo Chismal Amigo, en esta noche muere un año La verdad parece extraño que se vaya tan ligero Los días transcurrieron en tropel Amigo, me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Amigo, en esta noche muere un año La verdad parece extraño que se vaya tan ligero Los días transcurrieron en tropel Amigo, me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Y el tañir de las campanas Y el sonar del cañonazo Me hacen pensar mucho en ti Amigo Que quiero darte un abrazo Y el tañir de las campanas Y el sonar del cañonazo Me hacen pensar mucho en ti Amigo Que quiero darte un abrazo Y no mates si Jason Y no mates si Jason Y no te sonar Que왔ura Y te alegria Y te alegria Yte alegria Y me alegria Y te alegria Y me alegria Y te sonar Y te alegria 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 Y yo me alegria Seca y seyendo Mi amigo Del alma Canta conmigo esta vez Que yo te recordaré, tendrás que hacerme un lugar Porque en tu mesa estaré, cuando suene el cañonazo Como una copa de champán y un fuerte abrazo Amigo, esta noche muere un año, la verdad Parece un año que se vaya tan ligero Los días transcurrieron en tropeel Amigo, me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Amigo, esta noche muere un año, la verdad Parece un año que se vaya tan ligero Los días transcurrieron en tropeel Amigo, me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Y el cañir de las campanas Y el sonar del cañonazo Me hace pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y el cañir de las campanas Y cuando suene el cañonazo Me hace pensar mucho en ti Amigo, que quiero darte un abrazo Y no vas a estar llorando Es como una fiesta... Mi nuevo presente para el cuenta Con un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Con un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Juega en el árbol, pégale en la puerta Métale en el árbol, guarda mi tarjeta Juega en el árbol, pégale en la puerta Métale en el árbol, guarda mi tarjeta Juega en la portada, a María y José Paso de pesebre, regalos, a los reyes, magos Al niño, reza y Nicolás Toma mi tarjeta en la Navidad Toma mi tarjeta, juega en el árbol Pégale en la puerta, métela en el árbol ¡Felicidad para todos! Toma mi tarjeta, juega en el árbol Pégale en la puerta, métela en el árbol Toma mi tarjeta en la Navidad Toma mi tarjeta de la Navidad No te sorprendas si te llega mi tarjeta Es el regalo más sincero en Navidad Ella es la muestra del cariño que te he dado Venga mi hermano, deme un abrazo de paz No te sorprendas si te llega mi tarjeta Es el regalo más sincero en Navidad Ella es la muestra del cariño que te he dado Venga mi hermano, deme un abrazo de paz Un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta en Navidad Venga mi hermano, deme un abrazo de paz Pégale en el árbol, pégale en la puerta Pégale en la puerta, métela en el árbol Guarda mi tarjeta Guarda mi tarjeta Pégale en la papada, a María y José Paso las veces de regalos A los reyes magos, al niño Que es el Nicolás Toma mi tarjeta de la Navidad Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol Pégale en la puerta, métela en el árbol Toma mi tarjeta, cuélgala en el árbol Pégale en la puerta, métela en el árbol Y con el mensaje de dicha y de paz Toma mi tarjeta de la Navidad Cuando presientas que pronto serán las doce Y nuevamente el cañonazo explotará Piensa en tus nietos, tus hermanos, tu familia Y en este amigo que te quiere de verdad Cuando presientas que pronto serán las doce Y nuevamente el cañonazo explotará Piensa en tus nietos, tus hermanos, tu familia Y en este amigo que te quiere de verdad Con un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta de Navidad Con un deseo de felicidad Yo te envío mi tarjeta de Navidad Pégale en el árbol, pégale en la puerta Métela en el árbol, guarda mi tarjeta Pégale en el árbol, pégale en la puerta Métela en el árbol, pégale en el árbol, pégale en el árbol Métela en el árbol, toma mi tarjeta de la Navidad Toma mi tarjeta de la Navidad Métela en el árbol, pégale en el árbol